Ya lo que gente chévere, aquí empieza la aventura en la Prada del 9, estaba esperando a los chicos para irnos hacia Constanza Vallenuevo. El Parque Nacional Vallenuevo es una área protegida de la República Dominicana. En el 1996 recibió la categoría de Parque Nacional, su nombre oficial es Juan Pérez Ranciere. La Prada del 4 de la Pada del 4 de la Pada del 2 de la Pada del 5 de la Pada del 5 de la Pada del 5 de la Pada del 5, está frío. Señores, miren qué jodida vista, aquí se hay que joderse en Constanza. se siente súper súper frío y ahora que estamos llegando a contar semana hemos llegado estamos subiendo y faltan dos noches de campamento y eso se va a poner frío frío en la noche yo lo estoy sintiendo ya yo no sé lo que vamos a hacer con estado con chicas será dormir al lado del caldero o si vamos a aprender una fogata no sé hay que aprender una forma está obligado porque está durísimo y me va a faltar memoria y esto está bueno Ya yo me degreñé porque yo me subí arriba en la cubierta de la capota. Se siente el frío, señores, aquí. Estamos en el parador alto de la Virgen de Altagracia, bienvenidos. Miren qué chulería. Estoy impresionado por la vista, es hermosa de Constanza. Miren la bicicleta, miren la bicicleta. Estamos aquí. Miren qué impresionante, señores, la vista de aquí. Ah, miren, aquí venden los gorritos también, souveniles, todo una chulería. Miren a Juan. Señores, estamos caminando aquí en el parador. Yo siento como la altura en la cabeza, ¿tú crees no? Voy a taparme los oídos. Miren este mapa aquí en detrás de la ciudad. ¿Por qué es loco? Eso no sirve. Aquí caducó ya. Pero tenemos dos termómetros para fotos estéricas. Señores, la vista aquí en Constanza es impresionante. Uno subiendo, señores. Miren, esto es el final. Miren ese verde. Miren esa plantación de fresas. Miren, fresa, fresa, fresa. 150 pesos hay que pagar 150 pesos para uno acceder al parque miren qué chulería estamos aquí ya en el chequeo para entrar al parque miren bellísimo señores se siente la temperatura ya como media fresca estamos aquí aquí en el chequeo yo estaba grabando y estaba para el frente mía y mire así que le ponen los cintillos aquí te hace un 150 y muy amables la tienda no hay neblina crees que todo la neblina está frío señores me voy a parar aquí voy a ir al baño de un pronto señores el petillo está frío es un baño normal y aquí está como una humedad fría fría ah 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 señores disfruten la vista este vídeo le estoy poniendo toda la vista impresionante que vi el área cuando uno va llegando en el próximo vídeo ya tenemos como más contenido de lo que yo estaba haciendo señores está frísimo voy aquí montado ya estamos en el parque valle nuevo y vamos subiendo la carretera no es de concreto sino como que tal más y la están arreglando no sé pero está bacanísimo tan frío está como en 16 de 15 no sé frío y está temprano es la onda de la tarde mañana por esta noche no sabe lo que va a pasar aquí miren qué chulería miren qué chulería miren qué chulería esto está demasiado bello señores y ustedes pudieran sentir el frío que está haciendo está súper frío demasiado emocionante señores vi la experiencia de valle nuevo como les dije ya estoy dentro del parque y aquí la temperatura va bajando a pesar de que son la una de la tarde señores ya llegamos a la zona de camping campamento aquí en valle nuevo aquí arriba en valle nuevo en el área de camping hay una capilla también nuestra señora de valle nuevo ya ustedes saben está medio oscurito parece que no hay luz o bombilla pero tiene su capilla miren qué chulería estamos desmontando ya aquí la vaina el regreso de bulto yo tengo que sacar bulto porque uno siempre dice que tenemos a traer un ching y tenemos trayendo más de la cuenta miren qué chulería señores miren qué belleza y están los militares no estamos solos esta es el área para uno acampar señores qué chulería aquí está muy frío todavía se siente rica la temperatura con ese frío a resi a resi saludos saludos miren qué belleza miren qué belleza esta área estamos aquí ya en valle nuevo todavía no han llegado los otros por el estamos aquí instalándonos buscando nuestro rinconcito para armar la casa de campaña Valle Nuevo, señores, esto es como un sueño hecho en realidad. Yo siempre quería venir a Constanza. Y qué manera de empezar este año con este viaje en Valle Nuevo, Constanza. Tengo dos sitios ya que visité, Constanza y Valle Nuevo. Está chulísimo, en verdad. Vamos a grabar ahorita la fogata y el proceso armando a la casa de campaña también. Miren qué belleza, miren qué belleza ese verde. El tono, señores, de Constanza, de esa autopista, ese verde, se ve chulísimo. Señores, yo estaba grabando un cámara rápida de que armando la casa. Entonces, puse el teléfono ahí, pero no grabé y la pantalla se bloqueó. No le di a play y no grabé ningún proceso. Pero ahí está, ya la abrimos, ahora hay que poner la capucha. Señores, ya armamos la casa como pudimos. Así quedó, no pude grabar como armándola, pero quizás grabé desarmándola. Y ahí está. Bueno, estamos aquí en Valle Nuevo, vamos a ver cómo cae la noche. Si sobrevivimos y nada. Si subo el video es porque estamos vivos. ¡Guama trajo su silla! Esa es la silla, el tronco. Vamos a caminar por aquí, en este senderito. Hay como un caminador. Vamos a ver qué encontramos por aquí. No está permitido hacer fogata, ni fogón, y la gente mira lo hace por aquí. Regozo y pasearlo y se prenda todo esto. Miren qué belleza es esto. Miren qué paisaje más bonito aquí. Esos colores entre amarillo y verde. Una paz, una tranquilidad. Chulísimo, señores. Es una experiencia que se debe vivir, aunque sea una vez a la vida. No sé cómo son. Si esas plantas son orégano pole o qué. Parecen al orégano, pero... Al orégano ancho. Pero no sé en verdad qué es. Tengo que preguntar. Espera que pongan toda la otra casa. Pasé una panorámica de todo y está abierta. Miren aquí donde está el helipuerto. ¿Se han visto un helipuerto? Se siente la brisa ya fresca, bien fría. Todavía está temprano. Vamos a ver qué tal la noche. Aquí está el área de fogata, que no tenemos leña. Y ya ustedes saben que sin leña no hay paraíso. Estoy caminando aquí por el campamento militar. Y ya se está poniendo frío, señores. Está bien frío. Me puse este abrigo y se siente. Y ya se está poniendo frío. Y ya se leña un homoMM. Cuando se está poniendo frío, ¡lydia! Y ya se está poniendo frío. señor vamos a montar una leña esa leña viene exportada de santo domingo donde fue que vino para la leña donde fue que vino de villapajón esa leña es portada vamos a descargar mira pero si una leña muy buena no es la guayaba pesa mucho chulo señor me voy a bañar aquí en valle nuevo primera vez visto señores quien se baña que ustedes filman con su toallita yo no yo tengo que vivir la experiencia completa señores me acabo de echar el agua fría en un baño aquí de baño nuevo dios mío fría fría de la nevera frío de no se imagina lo fría que está demasiado fría señores fuerte mi gente miren qué belleza mi primer atardecer del año cuando mi segundo del año que veo y este es en valle nuevo miren qué chulería está lloviendo y son las ocho de la noche o las siete y pico siete y media son las siete y media y está lloviendo todavía no no ha bajado mucho la temperatura estaba como en 13 y vamos a ver qué tal todo todavía yo no armado la bolsa de dormir y eso porque era temprano entonces si para el agua vamos a salir para afuera quizá hablar un chingo lo que sea pero estamos aquí el campamento día uno en valle nuevo en la cenita que no pasan los vecinos hay un plátano maduro con pechuga en valle nuevo ya se siente el humo señores estoy aquí ya me puse mi abriguito son las ocho y ya está bajando en día la temperatura está de 10 me puse este guante de mentira a ver si por lo menos lo tengo cubierto y ya estamos aquí en valle nuevo en valle nuevo pero para que no dure y comprender el centro empezamos esta tan ruta es cada vez se le pone una leña más grande como que físicamente cada uno y tú lo vas ampliando hacia arriba no me veo como eso me encanta el de los pies los pies descalzos ahora que yo lo siento lo dejo yo señores para ustedes venir a acampar aquí en valle nuevo tienen que pedir un permiso en el ministerio de medio ambiente y así cuando le aprueben el permiso pagan la cuota ya tienen el acceso a entrar al parque para acampar hay una y así no un frío, son las cuatro buenos días, ya hoy es sábado hoy es viernes ya, amaneció súper frío, sobreviví a la primera noche estoy aquí, ya me levanté, señores, sobreviví a la primera noche, no se congeló, pero está súper frío, en verdad, súper frío se siente súper frío, está en la mañana, ustedes saben cómo debe estar ahora mismo está frío, está bien frío ahora los muchachos están reactivando la fogata, amaneció la ceniza ahí prendida está como haciendo frío, en verdad, en Constanza, aquí va lleno de huevo señorita, está tan frío, ya que está bajando, se está congelando aquí una grama miren, ya son blancos, cenizos, miren 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 cómo está miren miren, miren ¿qué es el hielo? hielo ya se congeló miren 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 estos la escarcha miren cómo está miren cómo están de ceniza allá tienen la escarcha allá encima congelado señores, da frío en Valle Nuevo señores, no amaneció congelado, pero amaneció súper frío y ahora mismo está pasando la escarcha en todas las plantas miren cómo se ven esa verde ¿cómo están? miren, miren, miren miren qué experiencia más chula aquí en Santo Domingo bueno, en República Dominicana miren aquí, miren 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 eso se congeló aquí en Valle Nuevo se congeló aquí en Valle Nuevo rd miren 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 miren